muy buenas a todos bienvenidos son llamadas al canal el señor Skywalker bueno pues antes de meternos de lleno en lo que es el unboxing de esta figura que tengo aquí preparada y lista que bueno pues conforme la vi en el cabarete de esa tienda de game dije Dios tengo que llevármelo si o si necesitaba vamos tener este pedazo de personaje como es R2D2 y bueno pues como veis comprobado pertenece a la línea de la serie del mandaloriano que como ya tengo a Luke Skywalker del mandaloriano bueno pues me parece increíble poder también tener R2D2 y bueno y así poder también hacerle fotos y vídeo junto no regalando un poco esa escena cuando están los dos pues yendo a por grupo pero bueno dejando eso de lado primero quiero hablar del tema de esa última noticia que hemos tenido recientemente no si fue ayer o antes de ayer o algo así y bueno pues ya tenemos cartel no ya tenemos el logotipo no de esa nueva película del universo de Star Wars que se va a estrenar y que bueno pues voy a dejar aquí la imagen y tenemos aquí pues al mandaloriano con Grogu la verdad es que me muerdo de ganas y ya tenemos fecha no una fecha exacta del estreno sino de qué año se va a estrenar esta película y bueno pues ya sabemos que la próxima película del universo de Star Wars que vamos a poder disfrutar en el cine pues viene en 2026 así que bueno pues nos toca esperar unos dos años tengamos un poco de paciencia ahora en febrero se va a estrenar esa tercera y última temporada de The Bad Batch a lo largo de esta de este año pues van a ver otras series los años que vienen porque se vendrán otras series y bueno pues vamos a tener un poco de paciencia y a que llegue ese 2026 para poder volver a estar de nuevo en una sala de cine disfrutando del universo de Star Wars y sobre todo de esta pedazo de película que se viene pues con el mandaloriano que es el producto estrella ahora mismo de esta etapa de Disney de Star Wars y que bueno pues que tengo detrás a The Filoni sabemos que no va a decepcionar ni va a defraudar a nadie así que bueno pues después de haber hablado de qué figura vamos a mostrar hoy de aquel serie de qué línea pertenece a esta figura Black Series de R2D2 y después de haber hablado de lo que se viene con esa película de 2026 de Din Djarin y de Grogu pues bueno pues vamos a darle ya caña a este unboxing que tengo muchas ganas de verlo bueno pues aquí tenemos a nuestro R2D2 de la línea de mandaloriano como he mencionado y bueno pues a priori por lo que podemos ver pues eso es lo grande que es la verdad que se ve bastante grande increíble y bueno pues ahora después también lo veremos en cuanto a lo que es el tema de escala pues con otros personajes en este caso pues tenemos reservado aquí a Luke Skywalker para verlo más en detalle y bueno pues podemos ver que tenemos aquí unos cuantos complementos no que ahora iremos conforme lo abramos pues iremos viendo si se pueden colocar todos los complementos si se pueden colocar alguno u otro o qué pero bueno vamos a ir sacando las cosas y vamos a ir viéndolo poco a poco pues como siempre vamos a empezar con el tema de los complementos vemos que tenemos aquí una de las herramientas que utiliza normalmente alrededor de dos que es como esa especie de llave maestra o algo así no donde se suele conectar en las naves a los ordenadores computadores y todo eso pues para para hackearlo no a manejarlos a su antojo luego también por ejemplo tenemos que son pécnicas y cuesta cogerla la verdad bueno pues tenemos esta especie de antena de radar que también lo hemos llegado a ver utilizándolo una de las escenas que más recuerdo este el episodio 5 cuando no ha vuelto Luke y le está intentando a ver si encuentran su señal luego también tenemos este de aquí que este es el que estoy ahora un poco más confuso no sé si es el que utiliza cuando lanza ese petróleo no o algo así o lanza combustible no no me acuerdo no me acuerdo esta pieza así que verá que la conozco un poco luego también tenemos esta pieza de aquí que es esa especie de periscopio no que llega a utilizarme creo que una de las escenas que me acuerdo era el episodio 5 no cuando está en el agua de de dago va si no me equivoco otra escena también que creo que recuerdo en el episodio 6 cuando están en tatu y no que ya han escapado de de lo de sarlacc no y de todo lo del palacio yaba que caen a la arena y también creo que saca esto no pues hay en de la superficie y bueno pues todos estos complementos ahora tenemos que ir investigando dónde se va a ir colocando luego pues tenemos aquí también una especie de gancho de garfio o algo así que también lo saca de dentro y luego ya quedaría uno más no que también es esto es otro tipo de gancho que tiene y bueno pues primero vamos a ver ahora la figura de rodeos de dos y luego pues ya le ponemos todos los complementos y aquí lo tenemos a nuestro queridísimo r2 de dos la verdad es que me gusta se ve muy muy bien está muy bien hecho lo todo tipo de detalles la pintura a todas las partes la verdad que me gusta cómo se ve en esta me está me está gustando muchísimo bueno el tema de las articulaciones ya vemos que bueno pues puede girar la cabeza completamente como hace de dos de dos luego pues los bracitos estos de aquí pues también para delante para atrás y luego vemos que aquí lo que serían los tobillos pues también puede tener un poco aquí de movimiento pues para poder colocarlo no bien y aquí se supone que tiene que salir la tercera pierna y que bueno pues también se supone que tienen que abrirse estos dos compartimentos de aquí para sacar para poder colocar los complementos que te viene y bueno pues aquí detrás creo que es esta tapa la que se puede quitar se puede quitar para colocar que mira esta creo que sí que es fácil de hacer lo ves a bueno pues se ha caído y esto lo que sí que podemos colocar aquí es esto por ejemplo podemos colocarle esta antenita así y bueno pues ya tendría esa antena esa especie de periscopio ahí colocado y que bueno pues que te da la sensación de que realmente ha salido de ahí con la tapa y todo eso está está gracioso ahora tengo que investigar cómo se abre el resto de compartimentos que como he dicho están estos dos y cómo se saca la pata de aquí y bueno pues evidentemente eso lo voy a hacer fuera de cámara para no estar perdiendo mucho tiempo ya bueno pues ahora lo enseñaré mejor madre mía no sabes lo que me ha costado abrir estos dos compartimentos de aquí de al lado que hay que presionar aquí un poco por detrás para que abran un poco por delante y se metes así un poco la uña puedes sacarlo pero me ha costado me ha costado muchísimo y bueno pues podemos ver que te vienen hay tres orificios aquí te vienen otros tres pues para poder encajar las cuatro los cuatro complementos esto no las cuatro herramientas y bueno pues puedes elegir en qué posición colocársela luego también esta parte de aquí que bueno podéis ver que se guarda aquí que se puede sacar y bueno pues hace un clic no para que quede ahí encajado y se quede fuera pues también he tenido que meter unas tijeras ahí con cuidado hacer un poco de palanca porque si no digo que es que es muy difícil es muy difícil de extraerlo y bueno pues podemos ver que también esto tiene pues eso de un poco de articulación para poder colocarlo bien no cuando lo vas a poner de base que te utilice las tres las tres patas está que tiene tan características no esta unidad alrededor pero sí que debo decir que la le pongo mucha pega a la hora de poder abrir esos compartimentos porque la verdad que se ha puesto se ha puesto muy muy difícil y complicado y bueno pues voy a ponerme aquí a ir colocándole algunos complementos a ver bueno pues le estoy poniendo así algunos allá al azar con cuidado porque son un poco delicados y se pueden llegar a doblar y ya lo que faltaba que se estopease bueno pues algo así quedaría r2 d2 con los complementos que se le colocan aquí en la parte delantera y bueno pues voy a aprovechar también para quitarle la tapa está de aquí detrás esta vez no se me ha caído y bueno pues como le he puesto antes el periscopio ese pues en esta ocasión pues le pongo luego la antena esa que utilice y bueno pues aquí tenemos alrededor de dos utilizando un poco pues todos los complementos no que te que te vienen faltaría uno por colocar pero bueno es que en la cabeza sólo puede llevar uno no en cada momento y bueno pues podéis echarle un vistazo así ya este de dos colocado todos los complementos lo dicho es me parece que está muy muy bien hecho con todo el tema de los detalles complementos y todo eso por sí quiero decir que la abertura de estos dos compartimentos y sacarle esa tercera parte bus se hace se hace un poco tedioso es un poco complicado pero bueno aún así está muy gracioso y está muy muy chulo este alrededor de dos bueno pues ya os he enseñado aquí a este alrededor de dos que la verdad que está muy gracioso está muy muy chulo y lo tenía que tener eso sí en mi colección porque vamos es uno de los personajes ya más icónicos más míticos del universo star wars y que junto a c3po creo que son los personajes que más salen a lo largo de todos los productos de del universo de star wars es que creo que prácticamente salen en todas las películas y en todas las series no sé si habrá alguna que no aparezca o lo que sea pero es que es una locura como llegan a ser y estos dos personajes son ese punto de conexión del universo de star wars y bueno pues como he mencionado tengo aquí a luke skywalker y bueno pues ya podéis ver más o menos cómo se queda aquí alrededor de dos al lado de luke skywalker de esa escena de del mandaloriano y que bueno pues que es una auténtica chulada poder bueno pues lo voy a disfrutar muchísimo no gracias haciendo vídeos y haciendo fotos para subir tanto pues a instagram como actitud y todo eso pues estos dos personajes tan icónicos no del universo de estamos y bueno pues ya sabéis en la caja de comentario de bueno pues ya sabéis tiene la caja de comentarios para dejarme que os ha parecido esta figura de r2 de 2 la habéis visto no lo habéis visto gusta no gusta que os parecen los complementos que vienen que ya sabemos que bueno pues que la línea de black series el tema de complementos pues va muy muy justo lo que suelo decir siempre en todos los los ambos es que de complementos te vienen solo las armas y poco más no no hay complementos de brazos hay ni de manos ni de otros otras cosas que puedas cambiar del cuerpo ni de la ni cabezas ni nada no como hay otras líneas de figuras que sí que no que si tienen esos complementos para poder bueno pues a la hora de hacer la pose no de colocarle la figura pues tiene más variedad no a la hora de colocarlo pero bueno ya sabes que la línea de black serie pues es un poco escueta un poco muy justa no en cuanto a lo que son los complementos que en este caso pues te vienen un par de cositas para ponerle alrededor de dos y poco más la verdad que bueno la verdad que para una figura como es alrededor de dos pues tampoco siento la necesidad de que tenga más complementos pero a lo mejor para una figura no que que sea como look que para cambiar un brazo que para cambiar la pose o que le puedas poner otros complementos otra cosa pues si estaría interesante y si os ha gustado este unboxing ya sabéis que es un muy bueno que este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que abajo tiene opción de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que suben este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta ocasión pues el universo de star wars el coleccionismo y las figuras de la línea de black series así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe